Muy buenas tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este video donde les voy a mostrar como acceder a Artorias del Abismo Lo que antes era un DLC para la versión original de Dark Souls, en la versión de Prepare to Die ahora lo incluye Y en esta que es la versión Dark Souls Remastered también lo incluye Lo primero que tenemos que hacer para acceder a este sitio es ir a derrotar a la Hidra La cual les voy a mostrar como llegar a ella En este lugar al que vamos a ir podemos tener varias batallas Una es contra Artorias que es un enemigo muy querido y muy famoso Y también podemos pelear contra manos además del dragón negro En ese lugar también podemos obtener varias losas de titanita y otros objetos Voy a acelerar el video para no hacerlo tan largo Ahí al fondo podemos ver que está la Hidra La cual tenemos que derrotar Una vez que ya derrotamos a este enemigo lo que vamos a hacer es venir por la izquierda Nos vamos por este camino Aquí al llegar a este punto nos debe de aparecer un Golem Dorado Si no nos aparece salimos del juego y volvemos a entrar Ahí ya apareció Ahora lo vamos a derrotar Al derrotarlo va a aparecer esta mujer con la cual tenemos que hablar Ella también va a estar en el lugar donde estaba la Hidra Y le podemos comprar algunas cosas para que lo revisen Aquí le ponemos que sí Y terminamos el diálogo Va a desaparecer Y ahora lo que hay que hacer es ir a los archivos del duque Vamos a subir por este ascensor Al subir a esta sala hay un Golem al cual también tenemos que derrotar Y nos dará el colgante roto Lo que vamos a hacer ahora es regresar a donde estaba el Golem Dorado Y aparecerá este portal El cual tenemos que venir a examinar Y este portal va a ser el que nos va a transportar A lo que venía a ser el DLC A Artorias del Abismo Al llegar aquí podemos usar esta hoguera Porque se aproxima una batalla Si este video les sirvió Regálenme manita hacia arriba Y si lo desean Suscríbanse a mi canal Tengo muchísimo contenido de Dark Souls Que les será de mucha utilidad Hasta otro video